Oye, oye, oye Oye, oye, oye A ver, ¿dónde está el sádico? El sádico, el sádico Corretea Acá está Acá está Un par de psicóticos Psicóticos Ándale así Acá nos mató Ya estuvo Desamarren Los acoleros O sea, ya encuirada Madreada Todo Corretea No dejes de sacar fotos No estoy sacando fotos, wey Estoy sacando videos Miguel, quítate esa playera A ver, sí, porque a vos Apresta Sí, apresta bien cabrón, wey No, salga bajito Ay, wey, mi rodilla Ay, pareces María Uno sí se encuentra delante de ti Esto sí se ve chido, ¿no? A ver ¿Salió esto? Sí Va Y ahorita sigo yo A ver, a ver La boobie La boobie salió Guaya Guaya ¿Ves Mal